Listo, entonces Ya teníamos los dos botones con los que vamos a trabajar Ahora esos dos botones deben tener asignada Alguna función para poder trabajar Entonces Vamos a crear acá Una función que reciba Cuando vayan a querer modificar La posición del objeto que voy a modificar Recuerden que tenemos un array que tiene posiciones En esas posiciones son con las que queremos trabajar Entonces vamos a recibir la posición del objeto que vamos a modificar Para sacar los datos de él Entonces vamos a crear acá una función Que reciba Id la hora No, id no, el index Index la hora Que es la posición en la cual lo va a encontrar Y va a decir que por favor Por ahora le vamos a decir Console.log Para que veamos que esto va a funcionar Vamos a decirle que accede a la base de datos de la OREX Y que vamos a acceder A la posición que le estamos mandando Que es una posición del array Listo O sea, que índice queremos modificar De todos los que tenemos Que lo va a recibir para esa función Ahora Al botón de modificar Que es este señor que tenemos acá Le vamos a decir que por favor Cuando hagan clic Onclick En este botón Él va a llamar a una función que se llama Modify Y que le va a pasar ¿Qué? La posición De esto acá ¿Quién es la posición? Index Muy bien Entonces vamos a pasarle Index Pero sin ese más uno ¿Cierto? Porque el más uno Es para que pueda aparecer Se lo vamos a pasar así Entonces le decimos Modifique tal posición Vamos a verificar Que eso sí esté funcionando Si le coloco más uno Se mueve a ir A la siguiente posición Exacto Entonces vamos a venir acá Vamos a irnos para la consola Voy a tocar a Juan Felipe Entonces me muestra Acá Juan Felipe Voy a tocar a Daniela Entonces me muestra Que es Daniela O sea que él ya sabe Cuál es la posición del objeto Que debe modificar Listo Simplemente colocándole allá Llame a esta función Pásele el index Y allá ya lo voy a tomar Listo Entonces miren que sí Lo está mostrando ¿Bien? Entonces Como ya tengo acá El índice Que cuando hagan clic En este botón Como cada fila Tiene su propio botón Por eso es que funciona Cuando tocamos Él manda ese índice De esa fila Listo Entonces ya lo tenemos acá Guardadito En la variable de laures Ahora Vamos a decirle Que a los campos de texto Que tiene en la parte de arriba Haga el favor Y le pase Los datos que tiene ahí Listo Entonces le vamos a decir Pesos Numeral TXT Nombre Punto val Que le vamos a pasar Al val De TXT Le vamos a pasar Este señor Punto Punto qué? Punto name Recuerden que esto es un objeto ¿Sí? Entonces para uno Agarrarse El estar Colocando siempre Entonces vamos a crear Aquí una variable Var Que llame la ore Y acá solamente Llamar a la ore ¿Listo? Y así vamos a hacerlo Con todos Entonces TXT Nombre TXT Nombre TXT Correo TXT Correo TXT Fecha Nacimiento TXT Peso Y listo Ya no tenemos más Entonces acá lo vamos a llamar E-mail Beardate Y acá vamos a llamar a wait Listo Entonces ahí los tenemos Ya los tenemos todos Ahora Eso va a pasar los datos Hacia allá Entonces vamos a verificar Que sea verdadero Entonces Recarguemos nuestra función Vamos a modificar a Joan Da los datos ahí Vamos a modificar a Luis Da los datos de Luis ahí Vamos a modificar a este señor Da los datos de cada uno allí Listo Perfecto Vamos a hacer una animación Si está en JQuery Para que cuando toquemos un dato Que esté muy abajo La página suba Porque hay veces Que uno está por acá Y uno toca Y uno no sabe Si en verdad Si pasaron Entonces vamos a hacer una animación JQuery Tiene animaciones también Listo Entonces vamos a hacer una animación Para que suba la página hasta arriba No me la sé La voy a buscar Voy a buscar acá JQuery Scroll top Listo Entonces esta es la animación El está diciendo que coja el body Y el HTML Y que haga el favor Y haga un scroll Top 0 O sea que va a subir hasta La posición 0 Y va a subir en 5 milisegundos O sea que esa es la animación Que va a hacer En 5 milisegundos va a subir Porque si no subiría así rápido Porque si no subiría así rápido Entonces le vamos a decir Que se demore 5 milisegundos subiendo Que son 500 Listo Ahí le estamos diciendo Que haga el favor Y suba Entonces Ese swing Es la forma en la que está haciendo la animación Listo Entonces vamos a verificar acá Que esa función si sea real Va a tocar acá Y ahí subió Listo Entonces ahí hizo la animación De que sube Entonces cuando estoy muy abajo Y tengo muchos datos Entonces él va a tocar Y va a hacer la animación De que sube los datos hacia arriba Listo Bien Entonces ya estamos pasando los datos Y ya estamos Haciendo la animación Pues de que De que suba hacia allá Muy bien Vamos a volver acá A una sola página Listo Entonces ya tenemos los datos allí Ahora Por debajo Debemos guardar Si tocamos en este momento El botón Listo Ya pasamos los datos acá Pero si tocamos este botón De guardar Él que va a modificar Él modifica estos datos Pero sabemos cuál es la posición Donde están esos datos No Entonces vamos a ocultar un campo Que tenga ese dato oculto Listo Entonces vamos a crear acá Un nuevo campo En nuestro HTML Vamos a crearlo acá Dentro del formulario Vamos a crear un input Y el input va a ser tipo Hayden Si Y ese input tipo Hayden Va a tener un ID Que se va a llamar TXT Código Listo ¿Cómo? El Hayden es ocultarlo Si yo abro acá Yo nunca veo ese campo Miren que ese campo no aparece Pero está ahí Si yo le coloco text Él va a aparecer de una Alón ahí ¿Sí? Pero el Hayden lo que hace Es que lo oculta Entonces lo maneja como un texto Él lo maneja como un texto Normal Solo que está oculto el campo Para poder colocar ahí el valor Porque cuando toque ese botón Yo le voy a decir Que a ese campo TXT Código Le lleve el valor De la posición Que queremos almacenar Es lo mismo que ustedes harían En la base de datos Ustedes le dicen Si estos tienen una base de datos Como SQL Server El ID sería 1, 2, 3 A un auto incrementable ¿Dónde guardarían el ID? En ese campo Cuando el ID guardan Le dice Modifique tal persona ¿Dónde? El ID sea igual a Lo que capturaron de este campo ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer Entonces TXT código Le vamos a decir Que acá Haga el favor Y Al TXT código Puntoval ¿Qué le va a llevar Al TXT código Puntoval? El índice Ya lo tenemos acá Entonces Se lo pasamos ¿Listo? Ahí está El índice Entonces Voy a inspeccionar Los elementos Vean el input Ese input Hasta el momento No tiene nada Veanlo acá Pero voy a tocar Uno de estos Y el de uno Me va a poner acá El valor Veanlo ahí 3 O sea Que el por de abajo Está oculto El 3 Si toco El 5 Entonces Me va a poner acá 5 Entonces ya tenemos El campo De la posición Que queremos modificar Silencio Listo Entonces ya tenemos La animación Ya tenemos los datos Ahora ¿Qué vamos a hacer? Tenemos este botón Verdecito Que se llama Guardar Pero vamos a cambiarle De color Para que ya no aparezca Verde Sino que ya aparezca Otro color Cuando vayamos a modificar Que aparezca azul Y que no aparezca La letra Guardar Sino que aparezca Modificar ¿Listo? Entonces Ustedes pueden también Acceder a esos botones Esos botones Y acceder a las propiedades Que tengan los botones Lo primero es Para poder acceder Al botón Tengo que tener La propiedad ID ¿Cierto? Vamos a colocarle Btn Guardar Entonces Le colocamos El nombre Vamos a venir Desde acá Y le vamos a decir JQuery Déjame el favor Y capture El botón Que tiene como nombre Btn Guardar Y por favor Elimine Todas las clases Remove class Vamos a ver Primero ¿Qué hace esto? Exacto Entonces Vamos a tocar Ay ¿Será que no guardé ¿O qué? Ya Modificar Entonces miren Que él le quitó Todas las clases ¿Cierto? Le quitó todas Pero ustedes también Le pueden Colocar Que elimine Una clase En específico Por ejemplo Le voy a decir Que elimine Btn Btn Suses También lo pueden hacer Modificar Entonces miren Que queda la clase Del botón Que es Btn Pero le eliminé La del color ¿Listo? Y ahora le podemos Colocar otra clase Con la propiedad Con la propiedad Ad class O sea Primero la eliminamos Y después Vamos a agregar otra ¿Cuál vamos a agregar? Le vamos a decir Que agregue Btn Primary Sí Entonces eliminamos El verde Y le ponemos El azul Entonces cuando Vengamos acá Modificar Ya la colocó Azul ¿Listo? Bien Tiene que eliminarse Claro Porque existe Hace parte Del elemento Pero entonces El elemento La tiene que sacar Para poder Que reciba otra ¿Listo? Entonces ahí la tenemos Ahora ¿Qué le vamos a decir? Que a ese botón También le vamos A cambiar el texto Entonces venimos acá Y le decimos Punto text Y acá le pasamos El texto que queremos Modificar Y acá le decimos Toca Ya cambia el texto Y cambia el color ¿Listo? Ya lo tenemos allí Bien Entonces tenemos El color Este Vamos a crear Otro botoncito Que diga Cancelar ¿Si? Que solamente Aparezca el botón Cancelar Cuando Ah bueno Que aparezca siempre Así sea Guardar O modificar Que aparezca el botón De cancelar Para que si yo toco Cancelar El borre los datos Me cambio otra vez El botón A verde Y vuelve Y me le coloca El texto De guardar ¿Listo? Entonces vamos a crear Un botoncito ahí Entonces vamos a organizar esto Teníamos que esto Era de cuatro Vamos a ponerle Que sea de dos Que tenga un call Este va a medir Va a tener un call offset dos Dos Este va a medir cuatro Y acá Se va a medir otros cuatro Van diez Y dos que sobran Diez listos Y acá queda Organizado Cancelar Acaba Guardar Y acaba Cancelar Quedaría No El offset De esa izquierda O sea que Izquierda deja dos Pone cuatro Otra vez cuatro Y deja otros dos O sea Dos y dos Cuatro Y los cuatro y cuatro Doce Ahí está Ya lo vamos a ver Y acá vamos a decirle Que sea color Vtn Default Y que sea cancelar Y no va a ser tipo submit Sino que va a ser tipo button Porque este no va a enviar datos al servidor ¿Listo? Entonces Ahí tenemos El botón de guardar El botón de cancelar Y deja espacio a izquierda y derecha ¿Listo? Call offset dos Este mide cuatro Cuatro Y acá nunca utilizo dos Entonces quedan centrados ¿Listo? Bien Ahora Entonces vamos a crearle La funcionalidad a este botón Entonces venimos acá Recuerden que Todo lo que tenga que ver con eventos Va dentro del document.ready Las funciones Si las puede crear uno Por fuera del document ¿Sí? Pero lo que tenga que ver con eventos O sea que Él siempre tiene que escuchar eventos Ah Quiero que cuando hagan clic En tal botón Escuche esto Entonces deben ir en el ready ¿Listo? Entonces acá Le decimos Haga el favor Escuche al botón cancelar Y cuando al botón cancelar Le hagan un clic Entonces usted va a ejecutar una función ¿Sí? Va a ejecutar una función ¿Qué va a hacer esa función? Lo primero Esa función Va a capturar El formulario En la posición cero Y va a hacer un reset O sea Va a formatear los datos Si va a limpiar Lo otro Vamos a coger esto mismo de acá Y le vamos a decir Que haga el favor Y al botón guardar Le quite la clase Primary ¿Sí? Y le coloque la clase Suces ¿Listo? O simplemente Que elimine Es más fácil Porque ¿Qué pasa si lo tenemos Verde? Y le aplicamos otra vez verde Entonces él va a ir colocando siempre verde Entonces eliminemos más bien todo Digámosle que vuelve y resete La clase como está Btn Btn Suces ¿Listo? Y que acá se debe llamar Es guardar ¿Bien? Entonces él va a estar escuchando Esa operación Cuando toquemos el botón Vuelve y se coloca verde Y se coloca al guardar Entonces Verifiquemos Tocamos acá Modificar Cancelar Listo Ya tenemos el botón ahí otra vez Listo Volvió y cambió el color Ah bueno ¿Qué pasó? Recuerden que Falta la clase Como borramos todas las clases Hay una clase Que se llama BtnBlock Que es la que lo coloca grande Que no se la colocamos Ahora sí Modificar Cancelar Sigue ahora sí ¿Listo? Ya queda verdecito otra vez Hasta ahí vamos bien Listo Entonces ya pasamos los datos Ya los tenemos allá Recuerden Recuerden que acabé de crear Este campo Miren que el campo oculto Lo creé dentro del formulario ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros Hacemos resetear Él resetea Los campos que están disponibles Y los campos que están ocultos Porque hacen parte del formulario ¿Listo? Entonces es bien importante Que ustedes coloquen El campo oculto Dentro del formulario Porque si ustedes están borrando Pues él va a borrar Todo lo que haya dentro del formulario Todo lo simple ¿Listo? Bien Ahora entonces ya ahora Vamos a colocar ¿Qué pasa? En este momento Vamos a hacerlo Vamos a tocar acá Al modificar Y cuando le da el botón Modificar ¿Qué va a pasar? Este botón sigue siendo el mismo ¿Cierto? Sigue siendo Lo único que le cambiamos Fue el color y el texto Pero en verdad Sigue siendo el mismo botón Que hace el guardar O sea que nosotros Si tocáramos ese botón Modificar en este momento Él crearía un nuevo objeto Y no lo modificaría Que es lo que nosotros No queremos que pase Entonces nosotros Debemos validar Que es lo que Él está haciendo ¿Listo? Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo Vamos a convertir Toda esta función De guardar Esto quitémoslo de acá Eso no nos sirve Vamos a convertir Toda esta función De guardar La vamos a convertir En una función Todas esas Líneas de código Que tenemos ahí De guardar La vamos a convertir Una función Acá vamos a crear Una función Función Save Y ahí ponemos A guardar Listo Bien Ahora Le vamos a decir acá Que sí Vamos a decir a esto Que sí El campo de texto Código Txc Código Punto al Es igual A nada Es porque van a guardar Que cuando yo vaya a guardar Ese campo está vacío Cuando vaya a modificar Es que tiene el dato De modificar Entonces Si es Igual a nada Entonces haga el favor Y llame a la función Save Para que guarde Y si no Entonces va A ejecutar Otra Muy difícil Que pasa los datos Vamos a crear otra Que llame Update Listo Que la va a modificar Entonces vamos a crear acá El update Función Update Listo Bien Entonces ya capturamos los datos Entonces ya sabemos Cuando vamos a guardar Y cuando vamos a A modificar Pero entre guardar Y modificar Hay unas cosas Que son parecidas Si Una de ellas es Ya no necesitamos Formatear el formulario Porque ya tenemos Por acá Para el botón cancelar Tenemos todo lo que Reinicia el formulario Y vuelve y coloca Los colores Entonces vamos a convertir esto En una función Ahí es donde uno empieza A decir Si ya tengo el código Pues no me pongo A volver a escribirlo Sino que más bien Creo una función Y la llamo Donde la necesite Listo Que son como clavecitas Entonces Acá vamos a crear Una función Que llame clean Función Clear Ponemos esto acá El botón cancelar Va a llamar a la función Clear Cierto Listo Acá Ya no necesitamos Entonces llamar a Reset Porque ya tenemos Una función Que se llama como Clear Y listar También es algo Que es en común Siempre debe listar Cuando guarde O cuando actualice Entonces Lo vamos a borrar De acá también El guardar Simplemente va a tener El capturar los datos Agregarlos Convertirlos en stream Guardarlos en el local Estoras Y mostrar la alerta De que guardó Nada más Pero esas cosas Que son en común Deben ir Cuando el formulario Se guarde Si O se actualice Entonces vamos a llamar Acá la función Clear Y acá vamos a llamar A la función ListLobers Que era lo que tenía Ya el guardar Esto se debe hacer Tanto Para el guardar Como para el actualizar Para eso las hicimos En función Miren que ya metimos Todo en función O sea ya reutilizamos El código Listo Muy bien Entonces ahora Si en el update Vamos a decirle Update Haga el favor Y capture Una variable Que se llame El index Ese índice ¿Cuál va a ser? Va a ser El campo tipo Txt código Muy bien El que está oculto Punto val Ese es el que me dice El índice Que debo modificar Ahora le voy a decir Adveladores Haga el favor Y acceda A la posición Que están modificando O sea al índice Y Va a actualizar El name El name Va a ser igual A Lo que tengo En el campo De texto Que llama Txt nombre Punto Val O sea que Ahí estoy modificando Ese objeto Listo Y así lo voy a hacer Con todo Entonces acá Tengo a E-mail Acá tengo a Beard date Y acá tengo a Wait Bien Entonces acá Vamos a llamar a Correo Acá vamos a llamar a Fecha Nacimiento Y acá vamos a llamar A peso Listo Si ok Ahí lo tenemos Que más falta Falta Volver a Convertir Esto En string Como lo modifique Modifique Fue el objeto Lo debo convertir En string Y volvérselo A mandar Al local Storax Entonces Como ya sabemos Cómo hacer eso No me voy a poner A escribirlo Sino que lo voy a copiar Lo que tenemos que hacer Es convertirlo a string Volverlo a guardar En el local Storax Y vamos a sacar Una alerta Diciendo que se modificó Entonces vamos a copiar Estas tres linas De acá Le decimos Ya modificamos Los datos Convirtámoslos a string Llevémoslos otra vez Al local Storax Y Saquemos la alerta De jornalero Modificado Correctamente Vamos a darle Formato a esto Se ponga bonito Ya tenemos Nuestra función Update Ahí Ya sabemos Acá identificar Cuando guarde Y cuando no Y ya sabemos Que guarde O actualice Va a limpiar Todos los datos Y va a listar Entonces vengamos Acá Ahí tenemos Vamos a modificar A Juan Felipe Gómez Vamos a decirle Que Juan Felipe Gómez Urrea Modificar Lo modificó Y ahí está El dato modificado Se modificó Vamos a agregar Otro nuevo Vamos a ingresar A Juan Fernando Urrego Juanfe Arroba Jim Ah bueno Eso ya está Vamos a agregarle otra Guardar Dice que Ahí se modificó Vamos a ver otra vez Se guardó Correctamente Vamos a darle acá Modificar a este Listo Acá lo modificó Vamos a guardar uno Creo que está pasando Es cuando modifica Vamos a ver Cuando modifica Es que Está pasando Como que el error Yo creo que es por el campo oculto Creo que nos va a tocar borrarlo Que nos está limpiando Sí Listo Sencillo En el clear Vamos a meter Que reseté todo Y además ese campo Eso pero mira que acá está Después de modificar Él también hace el clear Pero el que resetea el formulario No está cogiendo El dato que está oculto El campo que está oculto Entonces Simple Acá lo colocamos TXCódigo Y le decimos Llévele nada Y ya Listo Entonces Se supone que acá Vamos a volver a hacerle Listo Entonces vamos a Modificar a este mano Otra vez Joan Galeano Listo Modificar Listo Vamos a guardar uno Que el error pase Después del modificar Hay otro nombre No sé que nombre inventarme Sí, listo Sara Arroba Gmail Listo Entonces vamos a darle guardar Debe aparecer que guardó Y no que modificó Guardado correctamente Y ya la guardó Listo Ese era el error que teníamos Bien Pero esa es la ventaja De tener funciones Modifico esa función En todas partes Se modificó Si tuviera el código En todas partes Entonces me tocaría Ir a todas partes A cambiar ese código Entonces Eso es lo bueno Es crear funciones Se crea la función Allá donde quiere Y ya sabe que esa función Si la modifica Se modifica en todas partes Listo Entonces ya hicimos El Modificar El actualizar Listo Ya lo tenemos Hasta ahí Muy bien Ahora vamos a hacer El eliminar Que cuando toque Este botón Va a sacar una alerta Preguntando En verdad Deseas eliminar Si sí Entonces se elimina Si no Entonces Continúa normal Listo Entonces Vamos a crear acá Una función Tenemos acá Todo Todo en funciones Vamos a crear acá Una función Que se llame Eso Que se llame Delete Función Delete Ve que pasó acá Está sacando el error Ah es como una palabra reservada Pero no pasa nada No pasa nada acá Vamos a ver Es una palabra reservada Listo Vamos a colocarle O sea Es de Es de Javascript Si nosotros colocamos Delete Me imagino que con Delete Él hará algo Vamos a buscar Delete Javascript Ya es una palabra De la sintaxis O sea Javascript Operador Delete De Javascript Entonces Me imagino que ya está reservada Entonces por eso es que Cuando queremos No la No la deja hacer Mira Delete Objeto tal cosa Si Entonces no permite Hacer eso Entonces toca colocarle otro nombre Coloquémosle Delete Entonces Que va a hacer ese Delete Vamos a decirle acá Que el Delete Va a recibir Al igual que el Modify Va a recibir El Index del Layer Si Para que cuando toquen Pues lleve ahí el índice Entonces vamos a irnos Al listar Y Al botón Le vamos a decir Que haga un OnClick También Igual a este De actualizar Pero se lo vamos a hacer Al modificar Y ya no va a llamar La función Modify Sino que va a llamar La función Delete Y le pasa el Index O sea que acá Ya tenemos El índice Del que queremos eliminar Listo Bien Vamos a hacer La alerta feita Y ahorita hacemos la bonita Va Confirm Delete Es igual a Hay una función en Javascript O una alerta Que se llama Confirm Si Y usted acá Le coloca un mensajito En verdad En verdad En verdad Deseas Borrar El jornalero Y eso Hace una respuesta Eso acá Hace una respuesta En esta Variable de acá Si usted toca El botón de OK Entonces Él le responde Un True Si toca el botón De Cancelar Él le responde Un False Entonces acá Le vamos a decir Que si El Confirm Delete Es igual a True Entonces Porque va a eliminar Y si no Entonces Porque Va a continuar Normal Y acá Le vamos a sacar Una alerta Listo Vamos a sacar Una alerta Por acá Creo que hay una Que es Sencillita Esta de acá Vamos a sacar Una alerta Que diga Que la operación Fue cancelada Listo Y vamos a verificar Que si funciona Entonces Venimos acá Tocamos el eliminar Y una no sale En verdad Deseas eliminar Borrar el jornalero Va a decir Cancelar Entonces de una Me debe salir Operación cancelada Listo Si le doy OK Entonces él va a entrar Al OK Y la va a eliminar Listo Entonces vamos a decirle Si es Si por el contrario Es OK Entonces Voy a llamar ADB Labors ¿Cierto? ADB Labors Y hay una función De DB Labors Que se llama Slice Que recibe La posición Que voy a borrar O sea Index Perdón Index debe no Index Labore Y recibe A partir de esa posición ¿Cuántos voy a borrar? Entonces le voy a decir Que a borrar A partir de esa posición Uno se hace a borrar El mismo Listo Ya con eso Borré el array Para agregar Push Para borrar Slice Listo ¿Entendido ahí? Esa parte de slice O sea Él empieza Si yo soy la posición cero Entonces dice Desde cero Borré uno O sea que ahorra Solo el cero Si va Desde el cero Borré dos O sea que él borra Cero y uno Listo ¿Entendido ahí? Es como un substring O sea ahí le estamos diciendo Borrelo Ahora si Nos toca Volver a convertir Eso a string Y volver a llevarlo A local storage Entonces vamos a decirle acá Vamos a cogernos De las funciones anteriores Vamos a cogernos Que convierta Eso a string Llame Lo mande otra vez A local storage Y muestre el alert Diciendo que Fue eliminado Entonces da formato Entonces Acá acabamos de Convertirlo en string Llevarlo a la base de datos Y vamos a decir Jornalero Eliminado Correctamente Y acá le vamos a colocar El color de danger Vamos a ver si acá existe un danger Yo creo que sí Ah se llama Es error O también warning Warning es naranjaita Naranjaita Acá vamos a sacarlo Rojito Jornalero eliminado Correctamente Y El debe volver a listar Porque cuando elimino Pues debe volver a listar Entonces vamos a llamar acá A list Labore Listo Entonces Obtenemos el índice Hacemos el confirmar Si él le da ok Entonces él entra acá y dice De labores Haga el favor Y elimine La posición que le pasaron a usted Y solo va a eliminar esa posición O sea Solo una Esa posición que le pasaron Convierte otra vez el array Que ya tiene ese dato eliminado A string Y vuelve y mándelo a la base de datos Y saque el mensaje Y para que usted vea los cambios Lístenos O sea Ya en index La owner Que es uno Que no es la posición Sino la cantidad Que va a ahorrar Ah acá Si la cantidad de posiciones Que va a ahorrar O sea Si usted acá le coloca dos Va a ahorrar dos posiciones Listo A partir de eso Entonces Vamos a verificar acá Entonces vamos a decirle que Este que está todo feo En verdad desea eliminar Ok Se fue Nosotros ya vamos a eliminar Vamos a ver acá una cosa No listo Debe la obra 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 Así que nos muestre acá En una consola Punto log Nos muestre El objeto Antes de Y después de Para que veamos Si si lo está eliminando Entonces el libro Que tiene 8 Eliminar Ok 8 y 8 ¿Veis? Porque no lo eliminó Vamos a ver Eso también voy a mirar A ver que Índice 6 Sale índice 6 El valor eliminó Porque es la posición 6 No 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 es la presión tal, eliminé Sartén a partir de la posición uno comienza en uno y elimine tres pero sigue apareciendo Lemmon aca el Slice lo coge del cero vamos a hacer una pelota la posición no es Slice sino Splice es Splice ya listo la función es Splice no Slice listo por una letra pero bueno entonces Splice y sigue igual desde donde y cuantas posiciones va a borrar a partir de esa es lo mismo la mera letra es lo mismo listo solo la letra ese era el error acá lo estamos llamando Slice y es Splice pero Slice es otra función Slice es otra función y que hace el Slice el Slice vamos a leer que hace nunca la he utilizado vamos a leerla Slice Slice selecciona los elementos de un array o sea que le está seleccionando que a partir de la de la uno ah si es un array de objetos que coja la uno no que coja cero uno y que vaya hasta la tres coge todo no pero por debajo de uno sería banana y estamos hablando orange sería como desde el uno hasta antes del tres desde el uno cero uno coge el dos y no coge el elemento tres sino que coge el tres coge a partir de acá hacia abajo cero uno dos ese es tres pero no coge el tres sino que llega hasta el dos antes de exactamente vamos a probarlo vamos a decirle acá que coja hasta el cuatro hasta el hasta el cuatro debe coger a a Lemon y a Apple Orange Lemon y a Apple eso es lo que hace Slice coge todos los elementos a partir de una posición empieza y termina pero el que termina lo coge anterior eso es lo que hace el Slice es como coger los elementos de un array eso es lo que hace es como dos y dos es que es como una contradicción porque el dos es no coja el dos coja el de anterior y el dos es entonces ahí no hace nada o sea ahí dice desde el dos coja el tres coja el dos y llega hasta el tres o sea el tres llega hasta el tres pero no coja el tres o sea ahí sí eso sería Lemon ¿listo? eso es lo que hace Slice listo entonces ya tenemos acá todo el cruz de de esto listo y acá eliminamos y el elimina cancelar y el cancela listo y no elimina ese objeto entonces ya realizamos todo el cruz listo listo ¿cuál es la idea ya? la idea ahora es yo les voy a poner con esto les voy a pasar ya mismo el ejemplo les voy a poner un trabajito por equipos ¿sí? sobre hacer un mismo una misma cosa de local storage ¿sí? pero ya para cada uno de los equipos donde apliquen estos conceptos ¿bien? y apliquen algo de gusta ¿listo? entonces les voy a poner pues como la el tallercito para que lo hagan yo se los voy a subir a la plataforma y lo empezamos a hacer listo ya con esto ojalá guarden este proyecto porque acá hay muchas cosas que uno normalmente siempre hace lo primero ¿qué trabajamos acá? vamos a la parte de eventos ¿sí? eventos de los botones entonces hay eventos que son asignados desde javascript y hay eventos que son asignados desde html usted esto de acá lo hubiese podido mejorar por ejemplo usted hubiese podido crearle a este señor una clase ¿cierto? una clase que llamara btnmodificar y decirle que a todos los botones btnmodificar haga el favor y cuando lo lo opriman va a realizar una operación ¿sí? también se hubiese podido hacer pero acá yo lo quise hacer así para que vean que se puede hacer desde el html o se puede hacer desde el mismo javascript ¿list? se puede hacer de las dos maneras lo otro aprendimos que jquery nos ayuda a minimizar un poquito el código y nos ayuda a hacer ciertas operaciones miren que por ejemplo acá para cambiar acá que tenemos el clia para borrar una clase y para añadir clases es simplemente llamar la la función ya jquery tiene un montón de funciones ustedes buscan otra query se entran a la a la documentación él tiene un montón de cosas para hacer muchísimas ¿sí? ustedes simplemente que vengan y busquen que hace cada una de esas funciones pero él tiene muchísimas funciones que le ahorran a usted el trabajo de hacer unas cosas que serían muy tediosas entonces está esta ah bueno que otras cosas vimos acá vimos la parte de manejar los objetos de el html para asignarle elementos es decir usted puede borrar cosas quitar poner de elementos como tal recuerden que para borrar lo que hay dentro de un elemento o sea todas las etiquetas o todo lo que esté creado dentro de un elemento se utiliza la función empty empty es para borrar todo lo que hay ahí adentro ¿listo? entonces yo creo que es un proyecto completo que por ahora para hacer un repaso de html está bien que estamos trabajando con el local storage estamos trabajando con javascript estamos trabajando con jquery y además estamos accediendo a todos los elementos del DOM ¿listo? a eso se le conoce como elementos del DOM a eso que acabamos de hacer ¿listo? entonces ¿elementos de qué propio DOM? esto es el DOM ¿saben qué es el DOM? el DOM el DOM es esto cuando usted abre acá y usted abre acá los elements él acá le muestra cuál es el documento que usted tiene este es el documento el documento es este ya que usted tiene esas etiquetas o sea que ¿qué es lo que se hace en el navegador? interpretando el DOM que usted le está pasando sí la definición de DOM es document document object model que es el todo el modelo que el elemento que el navegador está interpretando lo interpreta en etiquetas entonces él es capaz de acceder a cada una de las etiquetas que tiene a eso se le conoce como el DOM a todo pues como el HTML ¿listo? a eso se le conoce entonces pero es que uno acá le dice vea cuando el documento esté listo ¿qué quiere decir eso? y cuando ya le ha interpretado todas las etiquetas cuando tú le cargas esas funciones ¿qué? se puede mover y todavía está grabando